A 33 subió la cifra de víctimas mortales tras el paso de Florence. La calma aún no regresa a los Estados Unidos. Las evacuaciones se siguen registrando en las Carolinas debido a la crecida de los ríos, muchos que ya se han desbordado. Más de 10 ríos en Carolina del Norte lo están o amenazan con subir a niveles críticos. Autopistas que se convirtieron en ríos, más de 300 mil viviendas siguen sin servicio de electricidad en Carolina del Norte donde más de 2.200 personas han sido evacuadas. Las aguas son demasiado profundas para un motor, pero lo suficientemente profundas como para que los ancianos o personas con discapacidad, los niños pequeños o mascotas puedan navegar, por lo tanto este es uno de nuestros barcos. Tenemos varios barcos de diferentes tamaños, pero este es el más pequeño que estamos usando para la mayoría de rescates hoy. Las inundaciones han afectado numerosas localidades. La más afectada ha sido Wilmington en Carolina del Norte. Fue como una de esas películas de desastres, como Poseidón, Aventura o Infierno Imponente, de la gente tratando de salir del edificio y los ancianos que no pueden, tratando de recibir ayuda. Ha sido una pesadilla. Ya hice lo que hice, pero sí, estamos en una isla en este momento y los pocos que pueden salir, como dije, no hay gasolina. Así que he escuchado a las personas cuando estoy en la fila para comer. Estoy parado aquí, gente sin gasolina, gente esperando en las estaciones de servicio. El Servicio Meteorológico Nacional aseguró que Florence continuará debilitándose al avanzar hacia el noreste. Sin embargo, pronostica lluvias intensas y abundantes inundaciones fluviales en las Carolinas y al sur de Virginia en los próximos días. En las próximas horas, el presidente Donald Trump visitará algunas de las zonas afectadas. Por ahora, se desconoce exactamente a qué ciudades irá. Autoridades insisten en el riesgo por deslizamientos de tierra y posibles tornados. A 74 sube la cifra de muertos en Filipinas por cuenta del tifón Mankut. Trabajan contra reloj. Aún hay 55 personas desaparecidas y 74 heridos debido al mayor tefón de la temporada. Expertos y voluntarios trabajan sin descanso en el rescate de sobrevivientes de la mina. Entretanto, en Hong Kong avanzan las labores de limpieza para retirar árboles y escombros tras el paso de Mankut. El gobierno local calificó los daños como graves e importantes. Más de 300 personas resultaron heridas.